Flor y Canto presenta La diócesis de Papantla presenta Mensaje del señor obispo José Trinidad Zapata Ortiz En este domingo celebramos la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo Con esta fiesta llegamos al último domingo del tiempo ordinario y al primer día de la última semana del año litúrgico El próximo domingo con el tiempo de Adviento iniciaremos un nuevo año litúrgico La fiesta de Cristo Rey del Universo fue instituida por el Papa Pío XI el 11 de diciembre de 1925 cuando muchos de nuestros hermanos defendían su fe y morían por ella al grito de Viva Cristo Rey En el Evangelio Pilato pregunta Jesús ¿Eres tú el Rey de los Judíos? Jesús responde afirmativamente pero aclara que su reino no es de aquí sin embargo sí se vive aquí en el corazón de los que creemos en Él por esto Jesús dice también Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad Es decir que Jesús sí es Rey pero de un reino de verdad, de amor y de libertad Por eso dice Si os mantenéis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os estará libres En el prefacio de la misa de este domingo damos gracias al Padre porque consagró sacerdote eterno y Rey del Universo a su Hijo Jesucristo para que ofreciéndose a sí mismo en el altar de la cruz consumara el misterio de la redención humana y sometiendo a su poder la creación entera entregar a su majestad infinita un reino eterno y universal reino de la verdad y la vida reino de la santidad y la gracia reino de la justicia, del amor y de la paz Hermanos, el mundo está lleno de mentiras, de maldad, de injusticias, de guerras y de muerte Pidamos a Dios que su reino se haga más presente en nuestra historia Que Dios les bendiga La diócesis de Papantla presentó